Ok, buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Saul Burgo y esta vez voy a enseñarles un truco para Azure Media Services. Ustedes saben que Azure Media Services es un servicio que puede ser usado para crear su propio clon de Netflix o de YouTube, ¿verdad? Lo que hace es, tú le subes un video, se pasa por un proceso de encoding y después se empieza a hacer streaming. Y dependiendo del ancho de banda y del dispositivo, Azure Media Services le va a entregar el video correcto en ese momento. Y creo que lo han visto cuando están viendo en Netflix que la calidad del video baja y a veces sube. Eso lo hace automáticamente. Netflix, entonces con Azure Media Services ustedes pueden hacer eso. Pero, la parte interesante de Azure Media Services es que el encoding, que es la parte donde te genera mucho archivo, muchas versiones del archivo original, es la parte muy costosa. Si revisan el pricing pueden ver que hay muchas variables a tomar en cuenta. Pero al final es súper costoso. Pero con Azure Media Services ustedes pueden evitar eso. ¿Cómo? Agarran el video, le hacen encoding en su local y después solo suben el video encodeado. Pueden subir múltiples videos si ustedes quieren. Y lo único que Azure Media Services va a necesitar es un archivo que se llama .ims. Por ejemplo, aquí estoy abriendo enlaces de este archivo que ya había hecho yo, que pasó por el proceso normal de encoding de Azure Media Services. Y van a ver que hay múltiples archivos. Esos múltiples archivos son todas las versiones del video original creada automáticamente por Azure. Como pueden ver, aquí están las resoluciones y están todos estos videos. El archivo importante aquí para que funcione es este .ims. Este .ims es el que le dice, es lo que hace capaz de que se pueda reproducir en el player que es este. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos recrear ese Azure Media Services. Por ejemplo, aquí yo subí un archivo. En un video en mp3 que no pasó por el proceso de encoding. Para que funcionara aquí en el video player, lo único que hice fue crear el archivo .ims manualmente y después usarlo. Aquí vamos a esperar un momento para que lo veamos. Aquí este .ims yo lo creé. ¿Cómo luce ese .ims? Es un archivo .xml. Le vamos a poner el meta mp4. Y aquí hay un switch donde le van a poner el source del audio y el source del video. Y eso es todo. Cuando ustedes agarran este archivo y lo suben, van a poder reproducir el video con un streaming endpoint. Sí, con un streaming endpoint, que sería este streaming URL. Y así pueden hacer el encoding en su local y después subirlo manualmente. Otro proceso que se usa es el Media Services Exploder Exploder. Este es una herramienta para que le genere también el .ims. Si no lo quieren crear manualmente. Aquí le pueden subir los assets y le dan doble clic al item y le va a salir un botón que dice Generar Manifest Server Site. Y con eso se lo va a subir automáticamente aquí y ya va a subir. Así que con ese pequeño truco ustedes pueden ahorrarse el proceso de encoding de HsMedia Services y al mismo tiempo disfrutar o tomar ventaja de lo que lo hace poderoso HsMedia Services que es ajustar la resolución del video automáticamente. Solo creen todas las versiones que ustedes quieran y lo van a poder hacer.